Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez te enseño cómo usar una yaca venezolana como comida de supervivencia. Sí, originalmente este plato típico navideño venezolano surgió como una comida en materia de supervivencia. Hace muchos años de todo eso, pero esta vez te enseño a cómo hacerlo en tiempos modernos. Sígueme en Masai Adventures Channel con presencia en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram y una comunidad creciente en Telegram. Suscríbete. La yaca venezolana tiene sus orígenes en la época colonial española en Venezuela y existen varias teorías sobre su origen. Uno de ellos es que tiene orígenes en las obras de los banquetes que hacían los grandes señores en la época colonial y que después los esclavos, sirvientes e indígenas convertían en el alimento que algunos consideran un tamal, aunque muchos no van a estar de acuerdo con esta clasificación, para poder tener un alimento consistente, ya que teóricamente los alimentos que daban a esta población esclava o sirviente no eran suficientes para cubrir sus necesidades alimenticias para la época. Sin embargo, la elaboración del guiso cambia debido a que ya en época histórica de la colonización española, las diversas provincias que conformaban el territorio de lo que era la Capitanía General de Venezuela eran prácticamente semi-independientes entre sí. Y es por eso que se ve una gran variedad en la preparación de lo que se llama el guiso, es decir, el relleno de la yaca, dependiendo de la región del país de la que se está hablando. En este vídeo no pretendo cubrir recetas de cocina, sino sencillamente dar una pequeña introducción a un alimento. En este vídeo lo que pretendo es cubrir y demostrar el uso que puede tener un alimento como este o similar en materia de preparacionismo y supervivencia de una manera práctica, en el que me verás utilizarlo, comiéndolo en una zona no precisamente habilitada para ello. Y que es una demostración del potencial de cosas como esta en esta materia. Y ahora, continuamos. La yaca venezolana es una comida perfectamente transportable en una mochila. Se agarra un poco de agua, se le pone sal en una marmita, como la marmita alemana que tengo, de la cual te invito a ver vídeos que ya tengo sobre ella. La metemos, cubrimos un poco más de agua. Y ahora la vamos a poner a hervir. Y te enseño cómo queda después del hervido. Ya tenemos la yaca hervida en Masai Adventure Channel, como comida de supervivencia. Esto se saca así, se coloca de esta manera, y la hoja de plátano te sirve como plato para colocarla sobre estas superficies. Y luego te enseño cómo queda una vez abierta. Ya tenemos la yaca hervida y preparada como comida de supervivencia. Se cortan los hilos, así. Y se abre. Abrimos la yaca para enseñártela como comida de supervivencia. Les recuerdo que la hoja de plátano sirve, como en los tiempos antiguos, originalmente, como el plato de comida. Esto se hace así. Se abre. Se abre así. Y listo. Aquí la tenemos, lista para comer. Si quieres aprender cómo hacer esto, sígueme en redes.